BBVA va a cancelar miles de cuentas a varios clientes y aquí te voy a decir qué tienes que hacer para que no te cancelen tu cuenta. Así es que quédate a ver el video hasta el final para que sepas qué hacer si tú eres cliente de alguna de estas cuentas, si tienes una cuenta que abriste hace algunos meses, algunos años con este banco y también para que puedas compartir este video con muchos amigos y familiares si es que sabes que tienen una cuenta con BBVA. Y es que hace unos días este banco lanzó un comunicado avisando que van a cancelar muchas cuentas de muchos clientes aquí en nuestro país. Pero ojo, son cuentas que no han tenido ninguna actividad. De hecho vamos a leer la nota que se está replicando mucho en internet y aquí lo vas a estar viendo en pantalla. Dice así, el próximo viernes 16 de agosto BBVA realizará una depuración de su cartera de clientes en la cual dará de baja las cuentas de miles de clientes. Y dice que realizará una cancelación de cuentas de manera periódica a lo largo del 2024. Además se precisó que esta medida tiene el objetivo de mantenerse al margen de lo que se indica en la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Ya viste que BBVA cancelará las cuentas a partir del 16 de agosto. Esto si tienes una inactividad en tu cuenta por más de tres meses. Es decir, si desde mayo, junio y julio no has hecho ningún movimiento con tu cuenta. Puede ser pues un depósito de dinero en efectivo, una transferencia hacia tu cuenta o desde tu cuenta. Alguna compra con tu tarjeta de débito o algún retiro sin tarjeta o con tarjeta. Y de hecho estas cláusulas no son exclusivas de BBVA por lo regular en muchos bancos tradicionales, incluso neobancos. Si tú no presentas actividad con tu cuenta por más de tres meses, pueden llegar o a cancelarte la cuenta o incluso a cobrarte una comisión. Esto para aquellas cuentas que en teoría no cobran ninguna comisión por manejo de tu dinero o alguna membresía o alguna cuota mensual. Ya viste que en este caso BBVA está diciendo que las cuentas que no han tenido actividad en estos últimos tres meses antes de agosto, pues son las que van a ser canceladas. Ahora, ¿qué cuentas son las que va a cancelar BBVA? Lo vas a estar viendo aquí en pantalla y se incluyen las cuentas de El Libretón, Membresía Banca Privada o BP, Cuenta PYME BBVA, Libretón Premium, Tarjeta de Pagos, Maestra Particulares, Cuenta Express, Cuenta Maestra en Dólares Frontera, Maestra Patrimonial Dólares, La Tarjeta Básica BBVA, Mi Despensa, La Link Card, que es la que va dirigida a los menores, La Libretón 2.0, Solución Personal, Contigo BBVA, Envíos de Dinero, Libretón Dólares, Maestra Dólares, PYME, Libretón Básico y Tarjeta Nómina BBVA. Ahora, ¿cómo evitar que no te cancelen la cuenta? BBVA dice que tienes que hacer un movimiento para que identifique su sistema que sí está activa la cuenta. Puedes hacer alguna transferencia, algún depósito, alguna compra o algún retiro. Probablemente tú eres de las personas que tiene su cuenta, ahí la dejó olvidada y pues no la utiliza o no la ha utilizado durante estos últimos tres meses o más periodo de tiempo. Por lo que yo te invitaría a que rápidamente recuperes tus credenciales, tu acceso a tu aplicación, busques por ahí tu tarjeta de débito y la utilices para realizar un movimiento y así el banco no te la cancele. Y ahora, este consejo no nada más es para tu cuenta de BBVA, yo te recomiendo que lo hagas con otras cuentas que tengas con otros bancos para que no pueda suceder lo mismo. También el banco señaló que la cancelación masiva de cuentas va a continuar durante todo este 2024 y aquí puedes ver cómo más o menos va a estar cancelando o por qué va a estar cancelando las cuentas BBVA. Se cancelan el 16 de agosto las cuentas inactivas en mayo, junio y julio. El 20 de septiembre las cuentas inactivas en junio, julio y agosto. Se cancelan el 18 de octubre las cuentas inactivas en julio, agosto y septiembre. El 15 de noviembre las cuentas inactivas en agosto, septiembre y octubre. Y el 20 de diciembre las cuentas inactivas en septiembre, octubre y noviembre. Claro, de cualquier forma puedes comunicarte al banco, atención a clientes si es que tienes alguna duda o podrías ir a tu sucursal para que puedan ayudarte y bueno, no pierdas tu cuenta con este banco. Hasta aquí llegamos con la noticia de esta ocasión, espero que te haya gustado y que te haya servido. Te pido que compartas este video a más personas para que les llegue esta información y no los agarre de sorpresa esta cancelación masiva con el banco BBVA. Si tienes alguna duda al respecto o quieres compartirnos algo sobre este banco, sobre tus cuentas con el banco BBVA, déjanoslo aquí en la sección de comentarios para ayudar a más personas. Si te gustó mi video dale like, no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte aquí a mi canal. Muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye.